Hay que pensar en la dirección de una visión común y un programa nacional de acción para lo que se trata y desarrollo de nosotros. No hay intención para vivir con un nuevo tema o para vivir con un tema que ya está haciendo. No hay intención para integrar uno que otro. Por ejemplo, cada uno tiene un subsidio, pero no está haciendo la misma cosa actualmente. La intención está para ponerlo junto, que no nos lo invitan a todos juntos. Para todos los que están haciendo aquí, para poner una estructura para ejecutar tu trabajo en el bienestar y la juventud. Seguro es que el gobierno pone un fondo público disponible en forma de un subsidio para que se haga de una forma efectiva y para lograr resultados concretos. Me pude dar un ejemplo aquí. Me pude dar un ejemplo de manera de indicar que el ministerio está haciendo juntos. Por ejemplo, es parte del Ministerio de Justicia. de la Ciudad de Justicia en la Ciudad de Justicia. Por ejemplo, es parte del Ministerio de Justicia, Cultura y Deportes. Para que no sigan después de cumplir el castigo. Por ejemplo, es parte del Ministerio de Justicia en la Ciudad de Justicia en la Ciudad de Justicia en la Ciudad de Justicia. Entre el sistema de enseñanza y el mercado de labor. Es aquí también un punto concreto. Es parte del Ministerio de Justicia en la Ciudad 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 de Justicia. Por ejemplo, el botín es parte de la salud, que nos enfocamos en un grupo de trabajo, es parte de la salud, es parte de la prevención para la salud. El botín también es parte de un tema económico, de desarrollo económico, es parte de la inversión, es parte de nosotros que nos haces el tipo de trabajo, que nos haces para preparar para la salud y para la salud de trabajo. El botín es una plataforma, con una plataforma tripartite, el botín es secretariado, después hay diferentes grupos de trabajo, también hay representación de expertos en el aparato público y expertos en la organización que trae el bienestar. Es joven, pero también joven que participa, es una gran oportunidad para participar en un grupo de trabajo. Entonces, al final, detrás es el programa nacional para desarrollar nuestra juventud, y en cierto momento hay un programa que tiene, que pone el fondo disponible para agrupar todo el fondo, que acaba, que queda invertido en cierto sector, y en teoría también ejecutar de una forma efectiva, que también tiene que monitorear, que también tiene que controlar, que también tiene que enfocar el resultado en concreto.